Seguimos en Imágenes del Turismo y se encuentra con nosotros, a ver si después de tanto tiempo de no pronunciarlo, porque no he estado con mi amigo Ioram Albonic. Muy mal, lo probaste. Chihuahua, no me salió. Acuérdate, es A-bol-nic. A-bol-nic. Sí, como albóndiga más o menos. Ándale, así ya no se me va a olvidar nunca jamás en la vida. Mi amigo Ioram Albonic. No, así, ese sí. Y los que no pueden decir Ioram, Pedro, más fácil. ¿Cómo estás, mi querido Ioram? Muy bien, muy, muy bien. Qué bueno, qué gusto me da tenerte por aquí y saber que andas muy movido con tu motocicleta, que andas para arriba y para abajo, organizando convivencias y organizando eventos y viajando por todo el país y por todo el mundo. La verdad, nosotros estamos muy contentos que hayas regresado porque yo se he venido aquí a platicarles de muchos viajes que hemos hecho. Pero tú que te la pasas viajando por todo el mundo, pues. Oye, pues hay que generar contenidos, mi querido Ioram. Ay, ya somos dos. Está bien, qué bueno. Bueno, a ver, platícanos, por favor, ¿qué fuiste a hacer a Mitla? Bueno, te explico. La comunidad Discover Moto, somos una comunidad de más de 100 motociclistas alrededor de toda la República Mexicana, que no es un motoclub porque no es obligaciones, nada más es una comunidad en la cual nos ayudamos como una verdadera comunidad. Es decir, el que hace las camisas, hace camisas para todos. El que es dentista, trata de nos a todos. Y tenemos varios abogados para divorciados, ya sabes. Hay de todo en la comunidad. Pero cada año hacemos una rodada en la cual todas las personas de todas las partes de la República Mexicana nos concentramos en un solo sitio. Y este año la delegación de Oaxaca fue la encargada en llevar a cabo esta convivencia, que fue el tercer aniversario. Y fue en el pueblo mágico de Mitla. ¡Qué bien! Mitla, Oaxaca, uno de los estados más hermosos y ricos en cultura y en belleza y en gastronomía, por supuesto. Bueno, imagínate que yo estaba en una apuesta para bajar de peso con otras 10 personas más. Y obviamente nos tenemos que pasar la próxima semana, pero no voy a ganar. Te aviso que ya perdiste. No voy a ganar. Bueno, es que es imposible estar en Oaxaca y no probar todas las delicias que los moles, los chapulines. Nosotros fuimos a desayunar a un mercado que se llama el Mercado de la Merced. Y el Mercado de la Merced se caracteriza porque hay unos platillos del tamaño de unos 50 centímetros más o menos de diámetro. No son muy profundos, pero tienen unas enchiladas y todo te lo traen en unos platos de barro y te lo sirven completamente hirviendo. A veces como el mole o la salsa siguen ahí brotando y bueno, te tienes que esperar un ratito para comer ahí, pero sí, sinceramente es de mis lugares favoritos para ir a desayunar en Oaxaca y la verdad es que no me lo pierdo. Bueno, pero a ver ahora lo que nos compete. ¿Cómo llegaron a Oaxaca? ¿Qué rodada hicieron? ¿Qué ruta tomaron? ¿Por dónde pasaron? ¿Qué vieron? Cuéntanos un poco de eso. Tú puedo platicar que las personas, había personas que, por ejemplo, vienen de Cancún, otras que vienen de Chiapas, otras que vienen de Huatulco, otras que vienen de Puebla, otros que vienen de muchas partes más, ¿no? Pero lo que nosotros hicimos de la Ciudad de México se partió en varias partes porque unos queríamos salir un poquito antes y los que salimos antes, que fue un grupo grande, éramos como 15 personas, En vez de hacer una carretera clásica que es agarrar la autopista, llegar a Puebla y después te agarras la desviación a Oaxaca y llegas, nosotros hicimos algo un poco diferente, que muchas personas tienen mucho miedo, perdón, tienen miedo de viajar por estas carreteras porque creen que pueden ser asaltados y todo esto y porque son carreteras federales. Sin embargo, nosotros, como siempre hemos circulado por ahí y por muchas más, nos hemos dado cuenta que están completamente bien las carreteras y son seguras prácticamente, no es de que estén los policías a cada rato, pero tampoco no vimos a ninguna persona mala en el camino que nos puede haber dicho algo. Entonces, nosotros salimos de la Ciudad de México, nos fuimos con rumbo a Cuernavaca y antes de llegar a Cuernavaca, obviamente, está la desviación hacia Cuautla. Ahora, pasando Cuautla, está Izúcar de Matamoros y llegando a Izúcar de Matamoros es cuando todo se convierte y a esa parte de Izúcar de Matamoros hasta Huejutla de León se llama, o le decimos nosotros, Escuelita de Curvas. ¿Por qué? Porque estás en la sierra, paseando la motocicleta, ya hay muchos tipos de curvas que tienes que tener muchos cuidados. Pero eso ya es para expertos llorando. No, no, expertos aquí no hay, no, no, expertos no, somos... O sea, un cuate que por primera vez quiere hacer una rodada, ¿puede hacer una ruta como esta que estás describiendo? Claro, pero no la va a hacer en tan poco tiempo, a lo mejor se va a ir un poquito más de tiempo porque te lleva más técnica de manejo en todas estas curvas para trazar todo esto, pero uno puede. Acuérdate que la experiencia de las personas se hace andando, no es de sentarse a esperar un correo o ver en las redes sociales de que se trata, ¿no? YouTube. O Facebook, ¿no? Y dicen, ay, es que yo fui, yo no fui, y yo no tengo miedo. No hablen tanto, agarren las motocicletas y salgan a andar en ellas. Sí. Bueno, entonces vámonos pues por las curvas, está bien, pasamos las curvas. Y en esta parte, cuando uno cruza Izúcar de Matamoros, uno ya comienza a percibir mucho calor porque es una parte desértica, hasta Huejutla de León aproximadamente, y después uno entra por Nochistlán, y ya, llegas directamente a Oaxaca. Obviamente en vez de hacer unas tres horas y media, cuatro horas que normalmente haces por la autopista, pues bueno, aquí sí te puedes aventar seis horas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque vas disfrutando el camino, te vas parando, vas comiendo. ¿Vale la pena por el paisaje? Claro, el paisaje es completamente único. Pasas por parte de la Sierra Negra, que es una de las sierras que tiene la parte del sur de Puebla. Y bueno, hay que tener cuidado con los animales que podamos salir en el camino. No encontramos nada de grava, encontramos las carreteras perfectamente bien pavimentadas, no encontramos ningún hoyo importante. Y eso es lo importante que las personas deben de saber. Y sobre todo, ¿qué supongo? ¿Menos tráfico, más tráfico? Mucho menos tráfico. Mucho menos tráfico que las carreteras menos usadas, ¿no? Sí, es mucho menos tráfico, y por el mismo miedo de las personas que tienen un poco de precaución y no tomar las carreteras federales, pues no se van por esa clase de lugares que a mí se me hacen carreteras únicas, y son de los grandes caminos que tiene México, que invitamos a todo el auditorio que tomen estos caminos, que agarren una carretera federal y comiencen a ver, y de vez en cuando hasta perderse, no pasa nada. Y digo, en México la gente es muy buena, yo creo en la bondad, y si alguien se pierde o algo, nada más pregunten y ya les van a dar salida de inmediato. Claro. Bueno, una vez que ya estás en Oaxaca, ¿qué hicieron? ¿A qué, o sea, cómo se lleva a cabo este tipo de convivencias? Bueno, lo que hicimos fue, nos reunimos las personas que habían venido de varias partes de la República, y nos fuimos a tomar una foto conmemorativa en la iglesia de Santo Domingo, en la cual tuvimos un permiso especial para poder estacionar todas las motocicletas, y llegamos alrededor de 82 personas estuvieron allá en esa fotografía. De ahí nos fuimos a un rancho que estaba camino hacia Mitla, y después llegamos a Mitla, y antes de dormir, todas las personas del ayuntamiento de Mitla y el presidente municipal nos recibieron. Había un baile típico, en el cual estaba preparado para nosotros, nos invitaron a la plaza principal, que apenas ahorita la están remodelando, que está quedando muy, muy, muy bonito Mitla. Invitamos a todas las personas a que vayan y conozcan Mitla, uno de los pueblos mágicos que tiene Oaxaca. Y después del baile que nos hicieron, el baile típico de la zona, lanzaron algunos fuegos artificiales, y unas palabras del presidente municipal. O sea, de la grilla no te salvas. Pero ¿por qué grilla? La verdad es que estuvo muy bien. Y ¿sabes qué? Lo que me gustó a mí, que toda la gente, los pobladores de Mitla, fueron también. O sea, no solamente fue para los casi 100 participantes de la comunidad de Escobermoto, sino que también habían pobladores de ahí que estaban invitados y fueron, y todos estábamos viendo la gran danza que duró varios minutos, y todos con sus penachos y sus vestimentas y todo eso. Bueno, rápido, al día siguiente. Sí, sí, sí. Ya sé que siempre me corres con todo esto. Al día siguiente agarramos y nos fuimos todos custodiados con patrulla y ambulancia y todo que nos hicieron el favor de proporcionarnos ahí. Nos fuimos a Hierve el Agua, que la verdad es de mis lugares favoritos, o mi lugar favorito, pues es majestuoso y único ese tipo de cascadas petrificadas que hay. Y algunos fueron hasta la parte de abajo, que sí es un camino de dos horas en bajar y subir. ¿Con moto o caminando? No, caminando, caminando. Todos llegamos en moto y de ahí nos cambiamos, porque teníamos la oportunidad de cambiarnos a jeans o algo más cómodo. Y algunos bajaron y algunos dambas fuimos a las albercas que están en la parte de arriba. Y luego nos regresamos, estuvimos en Mitla, fuimos a las pirámides que están allá mismo. El sitio arqueológico de Mitla. Así es. Y después tuvimos una cena de gala, donde todas las personas, pues bueno, todos nos lo pasamos muy bien. El delegado de la comunidad de Escuela de Moto en Oaxaca, que nosotros le decimos el sultán, el sultán de Oaxaca, pues la verdad es que le salió muy bien todas las cosas, todas las cosas que a todos, toda la organización, todos los souvenirs y cosas, bueno, estuvieron fantásticos, que bueno, estoy esperando que me traigan a unos más y te prometo que en el próximo programa, si quieres, nos podemos repartir en alguna trivia o algo que vayamos a hacer y para que todos estemos muy contentos. Para todos nuestros amigos, que les encanta viajar en dos ruedas. Pues muy bien, Lloran, pues como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Laura, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Y déjame mandar un rápido saludo a toda la comunidad de Escuela de Moto de todas partes de la República Mexicana, que nos acompañaron en esta tercer convivencia que fue fantástica. Pues muy bien, ya los mandaste. Gracias. Y de seguro ya te escucharon. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte y regresamos.